Las ideas nacen básicamente de las necesidades de las personas. Conciban sus ideas a partir de necesidades reales, necesidades específicas de una comunidad, de un colectivo, necesidades culturales, de movilidad, de salud. Cosas que realmente funcione y que pueda aplicar una persona. Es un proceso muy transformado. El acto creador como tal de innovación es clave a la hora de emprender. Emprender es un acto creativo, es un acto de revolución que tanto necesitamos en Latinoamérica y en Colombia. La relación de trabajo con creación es clave para poder emprender. Convencido de que la clave de la inclusión está en ponerse en los zapatos de los demás, llega el turno de un emprendedor apasionado por el diseño y el impacto social. La relación de trabajo con creación es clave para poder emprender. Hola tiburones, imagínense poder ingresar a este espacio sin poder ver. Ahora bien, imagínense a una persona ciega interactuando en un hotel, en un restaurante, en un museo, en un hospital. Mi nombre es Oscar Díaz, tengo 38 años y soy bogotano. Actualmente soy cofundador y líder creativo de Dado Diseño para Todos. Es una empresa líder en el mercado internacional en el desarrollo de productos para personas ciegas. Tenemos 14 años de experiencia desarrollando diferentes elementos para personas ciegas. La primera línea, ¿cuál es? Material didáctico. Dos, elementos publicitarios. Tres, impresos. Y tenemos una línea de señalización inclusiva que representa casi el 70% de las utilidades de la empresa. Desde hace 14 años hemos facturado en su totalidad 4.500 millones de pesos y el último año hemos facturado 925 millones de pesos. Bueno tiburones, mi oferta es solicitar 200 millones de pesos con una participación del 10% de la empresa. Esto es una cosa muy importante y como es importante hay que hacerlo sostenible. Quiero que me cuentes un poco de esas ventas. Bueno, en la línea de señalización inclusiva como les decía representa el 70% de las utilidades. Nosotros vendemos en diferentes entidades financieras, terminales de transporte, aeropuertos, hospitales. Y lo importante acá es que esto es normatividad y es ley. Ok. ¿Y el otro porcentaje de los ingresos? El otro porcentaje de utilidades de la empresa está representado en el sello editorial. Nosotros tenemos una editorial donde hacemos libros sensoriales y material didáctico representa el 20%. Oscar, una pregunta. ¿Y este tipo de productos, cómo las estás comercializando hoy? Actualmente estamos vendiendo nuestros productos específicamente tema de material didáctico por nuestros canales virtuales. Nosotros tenemos una venta por medio de nuestra página web. ¿Tienes la página también hecha con, pues accesible a una persona con la discapacidad visual? Nuestra página web fue desarrollada y validada por un equipo de personas ciegas. Listo para que sea compatible con lectores de pantalla, smartphone y puedan ellos comprar directamente desde nuestra página web. Ok. Yo, mi papá es ciego. Entonces, obviamente esto es un tema que me llama mucho la atención. Además no lleva mucho tiempo ciego. Tiene un problema de mácula y la mácula es degenerativa, entonces ha venido quedándose ciego. Entonces, como que he visto el proceso de la evolución de él y entiendo perfectamente. Y obviamente, pues para mí es muy emocional este tipo de cosas. Explíqueme cómo son los márgenes. ¿Cuál es el margen que le queda a usted del negocio? ¿El margen del negocio es del 30%? ¿30% neto o bruto? Neto. Oscar, ¿usted tiene más socios? Sí, somos dos socios, una participación del 50-50. ¿Tu otro socio qué hace? Ella es psicóloga y ella es líder de investigación. Oye, una pregunta. Ya van 14 años. ¿Hace cuánto es esto obligatorio en Colombia? Digamos que a nivel legal hay una ley estatutaria 16-18 que reglamenta que todos los espacios públicos sean accesibles. Estamos hablando más o menos de unos seis años. Ándale. ¿Qué o qué? Oscar. Le tenemos una oferta. Con Mauricio. A ver. Le ponemos los 200 millones de pesos por el 30%. Quedé intrigado con esto. ¿Eso es como un libro de poemas? Este libro básicamente está inspirado en relatos eróticos de personas con discapacidades. Hicimos un libro en tela. Espectacular. Con olores. Esta es una pelota que funciona con ciegos por lo que suena, ¿verdad? Entonces yo puedo perseguir la pelota. Sí. El reto que tienes es que estás enamorado no necesariamente de lo que estás vendiendo. Tu corazón realmente está en estos productos y lo entiendo. Están espectaculares. Y eso es una disyuntiva fuerte como emprendedor. Porque la plata está no necesariamente en lo que te apasiona. La pasión está en otro lado. Y es algo que tienes que aclarar para saber también qué tipo de inversionista es el que quieres. Mi sugerencia es que separen los dos negocios, escala esto inmenso, mantén esto como un negocio boutique, atrae inversionistas a esto y en tu tiempo libre le invertes tiempo a tu pasión. 100% sí. Claro. Mientras aclaras esa disyuntiva, yo por ahora como inversionista estoy fuera. Está siendo víctima de una cosa que le pasa mucho o nos pasa mucho a los que trabajamos en industrias creativas y es que nos enamoramos de las ideas y se nos olvida que las ideas son muy lindas en la medida en que sean ejecutadas y en este caso con mayor razón que tengan una gran escala. Porque tienen que tener impacto, yo creo que tienen una mega oferta, yo estoy fuera. Oscar, yo creo que es, aunque esto es mucho más bonito, este negocio es muy bonito. ¿Ustedes me aceptan ahí, entrar? Porque yo quiero ser parte de esta empresa. Sí, obvio, parque, total. Obviamente sí. Vale, yo estoy adentro con ellos, 100%. ¿Los tres? ¿Y qué aportarían ustedes, además del dinero, aportarían? Me gusta la pregunta. O sea, qué conocimiento. Yo lo que quiero es escalar este negocio. Este tema de los pisos y señalizaciones, este tipo de cosas. Le está rompiendo el corazón. Yo estoy en concesiones, yo sé de contratación con el Estado. Total, y yo hoy en día estoy haciendo todas las soluciones solares, que es la misma venta, exactamente el mismo cliente. Y yo se lo puedo poner en todo el tema de señalítica en hoteles y demás en la industria turística. Este proyecto está muy bonito, pero usted necesita un tipo de personas como nosotros para ponerlo donde se merece estar. Y aparte de eso, también, yo creo que, o sea, yo después de ver mi papá lo que ha sufrido y eso que tiene ayuda de todos los tipos, lo que yo pueda hacer en esto, me he hecho 100% adentro. El 30% es muy alto, chicos. Yo acepto esa propuesta, 200 millones con un 20% máximo, máximo. Te voy a mostrar el patrón que tienes. ¿Qué tal que se te echen para atrás? Facturaste 800, bajaste 400, subiste 900, dijiste que ibas a facturar 1.000. Tú no estás creciendo. ¿Y la empresa tiene 14 años? 14 años. 14 años. Si no me la pones a crecer ya, no va a crecer. No va a crecer. ¿Puedo hacer una llamada? Va, va. Ahora la clave está en masificar esa vaina, la señalización. Vale, chao. Entonces, Oscar, ¿tenemos un trato o no? Tenemos un trato, tiburones. Buenísimo. Estoy contento, este proyecto me gusta. Sí. Muy bien, bastante. Muchas gracias. Oscar, gracias por invitarnos. Que estés bien. Nosotros nos vamos a seguir dedicando al desarrollo de productos, porque mi profesión es el diseño industrial, pero vamos a dedicar gran porcentaje del tiempo en invertir en la línea que más utilidad tiene la empresa, que es el tema de señalización inclusiva y pisos podotácticos. Yo creo que lo que nota que una sociedad realmente se ha desarrollado es que tienen este tipo de cuestiones inclusivas para todo el mundo. Eso separa una economía en vía de desarrollo y una economía desarrollada. Esto puede dar ejemplo. Si eres fan de Shark Tank Colombia, no te puedes perder este contenido exclusivo. No te puedes perder este contenido exclusivo. No te puedes perder este contenido exclusivo.